El Instituto de Salud Pública realizó una aprobación excepcional del Sativex, que es un medicamento derivado de la marihuana que pretende beneficiar a pacientes que padezcan cáncer de mama o lupus. Cecilia Heider fue la persona que solicitó al ISP que ingresara a Chile este medicamento y le damos la bienvenida acá a Hora 20 para que nos cuente de todo este proceso que ya nos habíamos enterado antes con ella porque conocíamos de su historia. Ahora la tenemos en el estudio para que la comparta con todos. Cecilia, muchas gracias por acompañarnos acá en Hora 20. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cecilia? Gracias, Javindani. Igualmente, buenas noches. Cecilia, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo el trámite formal para que se autorizara el ingreso de este medicamento? El trámite formal lo inicié el 5 de diciembre. Presenté la primera carta respaldada por el Colegio Médico, más el médico tratante, al Minsal, al señor ministro de la época y al ICP. ¿El ministro de la época era? El señor Manalich. Y en ese momento, perdona Cecilia, te respondieron algo, te dijeron, te dijeron, se ingresa esto, vamos a ver. El 5 de diciembre me responden el 27 de diciembre de que no era apta porque mi cáncer ya no era cáncer en etapa 4, sino en etapa 2. Me bajaron el diagnóstico y de ahí empezaron mis trámites, digamos, las peleas judiciales, que disculpa fue un error de información, disculpa si te causamos daño, que fue lo que me dijeron por el cambio de diagnóstico. Y ahí empezó, digamos, mi gran pecado de haber pedido Sativex, que empezaron mis problemas legales. ¿Qué problemas legales concretos, Cecilia? Tuve problemas en el sentido de tramitaciones, me llamaban de hospitales para devaluarme, no me atendían o me hacían esperar. Después me puse un recurso de protección gracias a don Rodrigo Silva Guzmán, el abogado. Y empezamos con los problemas de que la justicia dijo que no. Pero gracias a las redes sociales, Twitter, Facebook, Anonymous, todo ese tipo de, toda la gente que me ayudó en las redes sociales, logramos que el señor Manelich firmara la primera resolución. Perfecto, pero que nos encontramos con una traga. Como era todo tan nuevo, en la primera resolución decía que podía ser en una droguería. Pero en ese momento nos dicen que no puede llegar el medicamento a una droguería, tiene que ser hospital o clínica. Y ahí empecé el problema, ningún hospital y clínica de Chile lo quería recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no se querían meter en problemas? Pienso que sí, pienso que era eso. Perdona, Cecilia, disculpa, que me quedó algo dando dos vueltas. Cuando la justicia en una primera etapa dice que no, ¿tiene que ver con que el Sativex tiene su origen en la cannabis? Efectivamente, porque dice que es entrar marihuana. Pero ahí precisamente yo quería preguntarte algo que se conecta directamente. Los argumentos que tú vas recibiendo, las respuestas que vas recibiendo te hacen creer que esto tiene que ver con un asunto cultural, porque la marihuana es una especie de tabú, o tiene que ver con un tema legal. Porque hoy la marihuana, después de un procedimiento que ya pasó hace algunos años, es considerada una droga dura. Lo que hace que legalmente haya ciertos resquemores de la gente en decir, aunque le expliquen, yo lo traigo para un uso medicinal. Yo creo que la gente le da un poco de miedo a eso. Los médicos te aconsejan consumir cannabis, pero puerta cerrada, que nadie escuche, es tema tabú. La planta en estos minutos está como, oh, algo malo. Estaba, porque ya logramos un gran logro que el Estado reconociera su uso medicinal. Pero hay que tomar en cuenta que al momento de decir solamente la palabra marihuana, ya te miraban raro. Ahora, Cecilia, tú con esta insistencia, de alguna manera, tú la necesitabas, los médicos te la recomendaron. Sí. Bueno, consumir cannabis, o tú dijiste ya, yo sigo el camino legal, tratar de importar Sativex. Pero tú ya a esta altura casi eres una especie de militante de la causa, digamos, porque con tu rostro ya conocemos un poco este viaje. Hoy día, ¿qué te pasa en salud? Y si todavía mantiene el diagnóstico el médico, decirte, ¿sabes qué? Esto es lo mejor para ti. Sí, sí, los médicos ya decidieron y el Instituto Nacional del Cáncer decidió aceptar que ingrese el Sativex, ¿dónde ello? Gracias al doctor Álvaro Leffio, el director del Área Norte. Eso ya es un avance. Primero que nada, que el medicamento llegue a la salud pública y que el Estado reconozca por el ingreso del Sativex que la marihuana o la cannabis tiene uso medicinal. Eso es un gran logro. Pero lo que estamos topando es que yo no puedo ser la única en este país que lo tenga y en Latinoamérica. ¿Qué pasa con los otros usuarios? No podemos seguir pensando que podemos gastar esta cantidad de plata. Pero ustedes saben que yo pertenezco a la asociación de agrupaciones con Ricardo Soto. Yo peleo por las enfermedades poco frecuentes y los medicamentos de alto costo. Nadie puede pagar casi entre 5.500 a 6.000 dólares. No puede ser. Es una variedad. ¿Eso es mensual? Aproximando, sabemos todavía si es mensual o por las tres cajas que van a llegar. O sea, por los tres meses, dos cajas van a llegar. Me autorizaron para tres meses nada más para aprobarlo. ¿Cómo después hay que volver a hacer todo el trámite? No creo que tenga que volver a ser la reina de los bingos y las completadas y la limosna de la caridad. Gracias a Monumental y Revista Cáñamo me van a ayudar a hacer una campaña para juntar la plata. Pero no podemos estar así, perdón. Igual que la importadora Sierra Farma. Oye, un 7 me ha hecho todos los trámites en el extranjero a precio o costo. Ya no se puede pedir nada más. Pero no puedo estar así siempre. O sea, hay que tomarse la mano en el corazón y pensar qué va a pasar después de tres meses si los señores, senadores, diputados, todo el mundo está diciendo que están a favor. Hagamos la ley una vez por todas y, pucha, aprobemos. Bueno, Cecilia, perdona Pato, si no fuera Sativex, ¿de qué otra forma tú podrías obtener cannabis a lo mejor de una manera mucho más económica? Tal proyecto de la Anita María Gasmuri, de la Fundación Daya, es un proyecto, mira, lo que si yo gastaría en un año con un paciente de cannabis, se gastaría un millón a todo reventar. Un millón al año. Piensa en lo que yo ocuparía en eso en un frasco. Ahí tienes tú. Mensualmente sería aproximadamente entre 100.000 pesos. Yo también quería preguntarte por esa iniciativa porque ayer hablábamos del tema y entendemos que está entrampada en el SAC. Entonces, apelaste y nombraste a los diputados y a los senadores, pero parece que en todas instancias de autoridad y de gobierno el tema se maneja con lentitud. En estos momentos, todo el mundo, derecha, izquierda, centro, me he fijado por los diarios, dicen, estamos de acuerdo, vamos a la causa, a todos apoyar ahora. ¿Para qué tanta mesa? ¿Para qué tanto? A mí no se ha acercado ningún diputado o senador y me ha preguntado cómo fue el trámite, qué hiciste. No, en absoluto. Se han acercado las organizaciones de activistas y preguntado cómo se puede hacer, cómo se cultiva. Nadie se ha acercado a preguntar cómo se cultiva, qué tierra, qué semilla. Y todo el mundo hace proyectos. Ahora, Cecilia, ¿qué medicamento estabas tomando tú antes y que hoy día el Sativex o el aceite de cannabis, si es que estuviera permitido realizarlo en Chile, te alivian tu situación? Yo no puedo consumir ningún medicamento que venga del opioide, que es el tramadol, la morfina, todos esos medicamentos no puedo y los ya no puedo ni tomar porque ya mi organismo prácticamente no resiste. Estoy consumiendo cannabis. No puede ser que yo sea la única que tenga permiso en estos momentos, receta médica, permiso de todo para consumir. No puede ser. Detrás mío, yo aunque no me crean cuando inicié esto, yo era prácticamente sola. Ahora hay miles y miles de usuarios medicinales que dan la cara. Entonces ya no podemos ser. Yo soy miles. Y son varios. Yo pensé que ya era un caso único que no podía consumir opioides. Y son muchos y muchos los casos. Cecilia, yo finalmente quería preguntarte si cuando un enfermo, una persona que sufre dolor porque está padeciendo una enfermedad, consume marihuana, ¿el alivio solo al nivel del dolor o también hay otro tipo de alivio? Porque yo me imagino que estar enfermo a este nivel también tiene una carga emocional y tiene una carga para la mente, que es pesada, ¿no? Primero pienso de que aparte del dolor físico, de una mejor calidad de vida, aclaro, el sativec no me va a mejorar. No es la droga milagrosa, como mucha gente cree. Voy a tener una mejor calidad de vida en dolores. No voy a ser ni delincuente ni traficante. Al fin voy a tener mi cartel legal. Pero también quiero aclarar que la depresión, de sentir dolores, de no ser tu vida normal, no es solamente tuya, también es el costo psíquico de tu familia, que viene detrás tuyo. Bueno, Cecilia, muchas gracias por compartir con nosotros, por venir a Estoravente y contarnos de todo este proceso. Cómo no. Que te vaya muy bien.